... la ocasión de abrir este debate, extenso debate, respecto a la oposición por parte del cuerpo o la forma que se plantea el cuerpo respecto a la intervención de la empresa Vicentín. ¿Planteaba una cercanía memorando usted su pasado con la empresa Pindapoy? ¿Es así? Sí, mire, en realidad el Parlamento, la palabra dice es hablar, conversar, dialogar, intercambiar ideas. Yo creo que lo que se ha hecho hoy realmente fue muy bueno, prácticamente tres horas o cuatro. Y sí, en realidad lo que yo hice es un parangón. ¿Por qué? Porque la misma situación se da ahora. Pindapoy se cierra porque el Estado Nacional interviene porque le debía DGI y le debía los descuentos de jubilación y gracia al obrero. Hoy el Estado Nacional está interviniendo una empresa porque le debe 300 millones de dólares del Banco Nación y 150 millones de AFIP, que AFIP hoy abarca a los demás que corresponde al Estado. Es decir, es un parangón que no hay duda. La diferencia es que en la década del 70 tuvimos un gobierno dictatorial como Videla, un hombre que realmente fue lamentable para nuestra Argentina, y tenía un ministro de Economía como Alfredo Martínez de Oz, que permitió que las empresas se endeudaran y de golpe le sacó la famosa tablita 1050 y eso hizo a que muchas empresas no pudieron pagar sus cuentas. Pero en el caso de Pindapoy lo único que le debía era DGI y era AFIP. ¿Qué pasó? Interviene el respaldo de garantía que tiene cualquier comerciante cuando viaja a cualquier lugar y dice, yo pretendo estar a la empresa, en consecuencia tengo buenos productos. Es decir, la confianza que es lo que cualquier empresa tiene hoy. En este caso va a pasar lo mismo. Pero además de eso nosotros demostramos que va a pasar lo mismo porque YPF ya es así, porque así ya son otras empresas del Estado, la línea argentina. Entonces, y aparte de eso, eso sería secundario. El principal acá es la violación de la propiedad privada, que está marcada en nuestra Constitución en forma directa. Creo que, y el artículo 14 de la Constitución Nacional, que también está en forma directa marcada. Y especificada. Yo no estoy haciendo una interpretación de los códigos, de los artículos, perdón. Estoy haciendo, lo leí a propósito porque yo quería que ellos sepan de que yo estoy inventando nada. Todo lo que he hecho acá es objetivo. Todo lo que he hecho acá son los hechos verdaderamente que ocurrieron y que están ocurriendo. Entonces, tenemos que entender. Mañana, yo le decía a mis colegas, en Corrientes tenemos, por ejemplo, entre 50 y 200 empresas que están en concurso por año, porque hay casi 8.100 expedientes en el Cogado Civil y Comercial 8 y 9, donde se están tramitando esto, algunas quiebras inclusive. Esto significa que esas personas están fácilmente para intervenir también, porque para muestro a un botón, le decía ellos. ¿Usted ve que esto puede ser un puntapié para la intervención de otras empresas? En el caso de Vicentín, ellos quieren la llave. ¿Qué llave quieren? La llave para exportar. Entonces, todo lo que genera, lo que produce Vicentín, va a tener que pasar por la llave de Vicentín. El Estado se va a quedar con el dinero y le va a pagar cuando a ellos se lo curra. Por la intención de eso. El Estado, ¿qué le va a decir? ¿Por qué vas a ir a negociar vos con China? ¿Por qué vas a ir a negociar con Europa? ¿O por qué vas a negociar con tal país? Si para eso lo tenemos a Vicentín nosotros. Tienen que ir a arreglar con Vicentín y eso le va a decir el Estado en el futuro. Porque eso lo están buscando. La concentración de riqueza, que es propio y característico de los autoritarios de concentrar todo. Y esto es lo que estaban buscando ellos con Vicentín. Por eso es que lo quieren, Vicentín. No es por otra cosa. Vicentín tiene que lo quieren porque siempre es una cuestión de deuda. Hoy Vicentín tiene casi 5.000 millones de dólares y la deuda con el Estado es de 300 millones del Banco Central y 150 de AFIP. Tienen capital y flujo, digo flujo porque es el movimiento que se produce, les sobra para pagar. No tienen problema. Bien, muchísimas gracias y que terminen la jornada. Gracias, gracias a usted.